Música Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí Llega la alegría para ti y para mí En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo el Señor estén con ustedes Y con tu espíritu Hermanos y hermanos, un saludo en este día Qué bueno encontrarnos a través de este medio para orar Para celebrar la Eucaristía Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso De Mauricio Rave Rojas Intención de sus hermanos Y por supuesto oramos por todas sus necesidades e intenciones Queremos acompañarlas y acompañarlos con nuestra oración A lo largo de este día Inicimos la celebración de la Eucaristía Reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiádate Y de mí, Cristo apiádate Contra ti, yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Conserva siempre, Señor, a tu familia En el camino del bien que le enseñaste Y ayúdala en sus necesidades temporales Para que pueda tender con tu favor Hacia los bienes eternos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del profeta Jeremías Decía la gente de Jerusalén Vamos a tramar un plan para deshacernos de Jeremías No nos faltarán sacerdotes que nos instruyan Ni sabios que nos den consejos Ni profetas que nos prediquen Vamos a acusarlo para acabar con él No hagamos caso de nada de lo que dice Por eso, hazme caso, tu Señor Escucha lo que dicen mis rivales ¿Es con el mal como se paga el bien? Me han cavado ya la sepultura Recuerda que me enfrenté contigo Para interceder por ellos Y apartar de ellos tu ira Palabra de Dios Vamos, Señor Sálvame, Señor, por tu misericordia Sálvame, Señor, por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Sálvame, Señor, por tu misericordia Oigo el cuchicheo de la gente Y todo me da miedo Se conjuran contra mí Y traman quitarme la vida Sálvame, Señor, por tu misericordia Pero yo confío en ti, Señor Y te digo Tú eres mi Dios En tus manos están mis azares Líbrame de mis enemigos que me persiguen Sálvame, Señor, por tu misericordia Palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella, en ella esperaré En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén Jesús llamó aparte a los doce Y les dijo Ya vamos camino de Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado A los sumos sacerdotes Y a los escribas Que lo condenarán a la muerte Y lo entregarán a los paganos Para que se burlen de él Y lo azoten Y lo crucifiquen Pero al tercer día Resucitará Entonces se acercó a Jesús La madre de los hijos del Cebedeo Junto con ellos Y se postró Para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos Se sienten uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Pero Jesús le replicó No saben ustedes lo que piden ¿Podrán beber el cáliz Que yo he de beber? Ellos contestaron Sí podemos Y él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha Y a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi Padre Lo tiene reservado Al oír aquello Los otros diez discípulos Se indignaron Contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó Y les dijo Ya saben Que los jefes de los pueblos Los tiranizan Y que los grandes Los oprimen Que no sea así Entre ustedes Que quiera ser grande Entre ustedes Que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el hijo del hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar la vida La segunda semana De este tiempo Poco a poco Vamos avanzando En nuestra caminada De preparación Para la Pascua Y los textos De la palabra De este día Como que Nos quieren recordar Una realidad Seguir a Jesús Seguir a Dios Ser discípulo De Jesús No es tarea fácil Tampoco lo fue En el Antiguo Testamento Escuchamos el lamento De Jeremías Quien se queja Ante Dios Por la manera Como Sus gentes Lo tratan Seguramente Jeremías pensaba Que por ser buena gente Que por intentar Seguir a Dios Pues iba a recibir Un trato especial Sin embargo Jeremías se queja Porque No lo tratan Tan bien Porque Seguir a Dios Ser bueno Tiene sus dificultades Y sus exigencias También Lo vemos En el Evangelio El mismo Jesús Tuvo que padecer Y lo hace Anunciando su muerte En este texto En los primeros versículos Que hemos escuchado Les anuncia Su pasión Anunció Que los discípulos No entendieron Muy bien El Hijo del Hombre Tendrá que ser entregado A los sumos sacerdotes A los escribas Lo condenarán A muerte Lo entregarán A los paganos Lo azotarán Lo crucificarán Y al tercer Al tercer día Resucitará Repito Aquellos discípulos Distraídos No entendían Lo que Jesús Les estaba hablando Jesús Asume Hasta el final La misión Que el Padre Le ha encomendado A pesar De las dificultades A pesar De que tenga Que pasar Por esta experiencia De pasión Y cruz Los discípulos Estaban pensando En otra cosa Y la madre Dice el texto Que la madre De los cebedeos Le pide A Jesús Que ponga A sus hijos El uno A la derecha Y el otro A la izquierda Y Jesús Les recuerda Que esa No es Su tarea Pero sobre todo Les recuerda Que si quieren Sentarse a la derecha De Dios Tienen que padecer También Tienen que hacer El mismo recorrido De Jesús Es decir Pasar por esa experiencia De dolor De muerte Para poder Sentarse A la derecha Y a la izquierda De Dios Nuestro Padre Ellos sin saberlo Dijeron que si Estaban dispuestos Pero como Aún no lograban Entender Jesús les dice Que el que quiera Ser más grande Que se haga El servidor Que el que quiera Ser el primero Tiene que ser Servidor De los demás Y yo creo Que ahí está La enseñanza Para este día Recordar Que Seguir al Señor Ser cristianos Y sobre todo Hoy en el contexto En que vivimos Es exigente No es tarea fácil Tampoco lo vivió Lo vivieron Los discípulos Vieron que Padecer muchas dificultades Los primeros cristianos Y a lo largo De la iglesia Cuantas personas Han entregado Su vida Por tratar De seguir Al Señor Por tratar De ser discípulos Del Señor Hoy repito También vivimos Momentos difíciles Y también Ser cristiano A veces Es difícil Es un desafío Y tal vez La palabra de Dios Quiere desafiarnos Hoy A asumir Con radicalidad Nuestra vocación De cristianos Nuestra vocación De discípulos Del Señor Haciendo Lo que el mismo Señor Nos dice en el texto Haciéndonos servidores De los demás Haciéndonos esclavos Del otro Que nadie nos gane En esa capacidad De amor Que nadie nos gane En esa capacidad De servicio Que nadie nos gane En esa capacidad De entregarnos A los demás Ahí está la clave Del seguimiento Al Señor En el amor En la entrega En el servicio Continuemos Con la celebración Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que hago Todo es para ti En el pan y el vino Tú te das completo No te guardas nada Todo es para mí Es demasiado poco Lo que yo te ofrezco Tuyos son mis días Tuyas mi canción Es demasiado grande Lo que estoy sintiendo Tú me das tu vida Tú me das tu amor Oremos Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibe tu mano Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira con bondad Las ofrendas Que te presentamos Señor Y por este santo Intercambio de dones Líbranos de las cadenas Del pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor Nuestro Porque Concede Bondadosamente A tus fieles Esperar Con gozo Año tras año Con el alma Purificada Las solemnidades De la Pascua Para que Dedicados Con mayor entrega A la oración Y a las obras De caridad Frecuentando Los misterios Que le han dado Nueva vida Alcancen La plenitud De la gracia De los hijos De Dios Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y las dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Dios poderoso Hoy alzamos Hoy alzamos nuestras manos Como dadivas de amor Santo, santo Santo, santo Y hoy alzamos Y hoy alzamos nuestras manos Como dadivas de amor Santo, santo Santo, santo Santo, santo De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El cual A víspera De su pasión En la noche La última cena Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y con todos los pastores Que se preocupan Por tu pueblo Acuérdate también De nuestras hermanas Y hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro La misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Oremos ahora Como el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que eres y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor A todos nos dé Mucha paz Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Felices los invitados A participar En esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Hagamos ahora El ejercicio De comulgar Espiritualmente Recibir Acoger al Señor En nuestra vida Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Este corazón En mis manos Hoy te lo vengo a ofrecer Este corazón Tan herido Es más tuyo Que mío Hoy lo rindo A tus pies Recibe Jesús Mi regalo Está un poco Roto Lo sé Aún así Lo dejo En tus manos Tú me dices Te amo Yo te amo También Yo te amo También También Terminemos dando gracias al Señor Te pedimos Señor Dios nuestro Que la Eucaristía Prenda de inmortalidad Sea para nosotros Causa de salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Hermanos y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén De esta muerte En la hora Amén ¡Gracias!